En la toma de Pemex Durango están no solamente los transportistas, están también los taxistas, están los médicos, están los campesinos, están los abogados. Esta protesta en contra del gasolinazo, del mega gasolinazo que ha implementado el gobierno federal a partir del primero de enero de este año, ha logrado juntar a todos los sectores de la sociedad para decir de manera clara que están en contra de esta política que afecta, que afecta duramente a la economía de los duranguenses, a la economía de los mexicanos. Se habla de una próxima reunión, este próximo 9 de enero, donde los gobernadores, todos, le dirán al secretario de Hacienda que la situación es sumamente complicada. No fue sencillo para el mandatario estar aquí, hubo reclamos, hubo exigencias, hubo el sentir del pueblo que está enojado por el cobro, no solamente de los combustibles, sino también de los impuestos. Me da un gusto saludarlos, como lo reiteré el día de anoche, el diálogo con ustedes. Hoy vengo a ratificar el compromiso que hicimos el día de ayer de ser el conducto ante las instancias del gobierno que correspondan para poder llevar esta inquietud, esta inconformidad de ustedes, los transportistas y de todos los ciudadanos que están preocupados, inconformes por la situación del alza a los combustibles. Quiero decirles que estamos en espera nada más de que se pueda confirmar la reunión con los funcionarios del gobierno federal para poder canalizar este tema. Es un asunto que estamos viendo los gobernadores, como les decía el día de anoche, de prácticamente todas las entidades del país. Y yo tengo una gran confianza en que vamos a encontrar a través del diálogo una solución a este problema. Entonces yo les pido nada más que nos den su confianza. Peña Nieto nos está aumentando la gasolina jurídicamente, entonces la ley a veces también está equivocada. Entonces nosotros necesitamos que nuestros diputados, senadores, nuestro gobernador nos apoye y haga una promesa con nosotros de que va a luchar totalmente, esforzarse para defender ese punto, pero así como apoyaron la reforma energética, que así se apoye este cambio, que se eche para atrás esta reforma energética, que se eche para atrás al aumento a la gasolina. A eso vengo a escuchar a la gente precisamente para decir, dígame. Sí tiene usted la idea de la afectación que nos está haciendo a todos los ciudadanos en general. Yo no soy transportista, señor, pero tengo mucho coraje en contra del gobierno que tenemos actualmente, porque mire, yo a usted lo saludaba en el templo de Santana y lo saludaba muy amigablemente. Yo tuve muchos enemigos por haber votado por usted, yo lo defendí a usted. Usted tiene que esta encomienda tomarla de frente, hacer el sentir del pueblo que no podemos tolerar, no podemos nosotros con esta carga. Ya no nos alcanza lo que ganamos, yo lo estoy haciendo ya no por mi persona. Tengo nietos, tengo hijos chicos y el decir todos los días, no me alcanza lo que yo gano, eso me mete en una problemática muy fuerte. Ese es un problema social que se ocasionó por haber firmado unas iniciativas o unas reformas que son afectativas hacia todo el pueblo de México. El pueblo de México está que arde, usted lo sabe, señor gobernador. Yo confío en su buena voluntad como nuestro gobernador, sea el conducto ante todos los que se quedaron en la Cámara de Senadores y Diputados, háganles entender el sentido del pueblo, porque este pueblo, no me gustaría a mí que se levantaran armas, porque si podemos dialogar, y con la gran conciencia de Dios, vamos a juntarse, vamos, muchas gracias por haber... Le agradezco su comentario, a eso vengo precisamente a escucharlos y a reiterar lo que usted me está hoy pidiendo, a que ser el conducto es un tema que no depende de mí, es un tema que no depende del gobernador, pero sí seré el conducto para manifestar esa inquietud de ustedes. El gobierno siempre estará abierto al diálogo, a buscarle la solución a los problemas que se dan, obviamente que hay temas que son competencia directa mía, otros no lo son, pero en los temas de la naturaleza, que sean, como lo dije, sean problemas de carácter municipal, estatal o federal, el gobernador no se esconderá, y este tema, aunque no sea una competencia directa mía, aquí estoy dando la cara para buscar, junto con las autoridades competentes, una solución a este problema que está afectando a toda la sociedad, y que indudablemente como gobernador, voy a seguir tocando las puertas que sean necesarias para buscar, para encontrar una solución a esta inconformidad social. Para Noticieros Garza Limón, Antonio Gaitán, en Imágenes y Producción, Sergio Meraz. Noticieros Garza Limón